Hago un vídeo para que veáis las dos Andras Sur de Tubertini, tanto la tubular como la híbrida, disponibles en pescador y en yopesco.es. Esta es la tubular. Andras Sur 425 tubular. Y aquí tenemos la híbrida. Con colores rojos, en vano ergonómico. 100, 250. Esta es la híbrida. Que como en el vídeo anterior creo que no se ha visto bien, la verdad es ver ahí. La de los detalles en rojo en la híbrida. Y la de los detalles en azul es la tubular. Aquí están los dos. Son dos cañas que están muy interesantes.